De lo que pertenece a la octava producción discográfica, se llama El Chivo Flaco, muchachos! El Chivo Flaco, muchachos! Que suena bonito la banda, Uruguayota, para el parriba! Y a que huele cuando llueve, con un intento en tierra bocada, es la de Virgilio Ruiz! Con eso queremos enviar saludos especiales, para toda la gente que nos sigue por allá de la Unión Americana, queremos enviarlos un abrazo bien especial, y un abrazo cordial para todos ustedes, el número uno del surreste mexicano, es la de Virgilio Ruiz, es la tierra bocada! Y porque si no bailas con eso, no bailas con nada chiquitita! Por acá nos están enviando los comentarios, por acá estamos viendo los comentarios, para toda la gente de Michoacán, para toda la gente de Guadalajara, Jalisco, para toda la gente que nos sintoniza, que nos están sintonizando, sigan compartiendo la transmisión, y ahí vamos a estarle enviando los saludos especiales, a todos y cada uno de ustedes! también pueden enviarnos por acá, viendo los muchachos quieren que los saluden, y los hacemos venir por acá, para que les manden un saludazo también! ¡Eso! 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 Estamos complaciendo con mucho gusto con esto que se tituló El Chivo Flaco, próximo a escuchar en todas las plataformas digitales, próximamente por ahí de los temas que vienen en la octava producción discográfica de Banda Tierra Mojada y que queremos que disfruten por allá en casita.